Bueno, estamos de vuelta, Gaby. Y como les decíamos al principio del programa, nos pueden seguir en vivo por Canal 11 de CCC, también por www.lagaceta.com.ar y por las redes sociales de nuestro diario. Sí, nos dejan sus mensajes porque los vamos a estar leyendo en un minuto nada más. Bueno, vamos a arrancar con la información. Vamos de lleno a lo que les anticipábamos antes del corte. Este fin de semana se conoció una noticia que causó bastante impacto. Científicos habrían logrado, por segunda vez, curar un caso de VIH. Esta información impactó porque generó, como este tipo de cosas, generan expectativas, generan esperanzas. Y nosotros estamos acá con el doctor Gustavo Costilla Campero. Es así, está bien. Jefe del Departamento o del Área de Infectología del Hospital Padilla. ¿Con quién vamos a conversar sobre este tema? Doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué impresión le deja a usted este anuncio? ¿Conocían esta información de antemano? Bueno, esta información fue publicada y aparte fue presentada ahora en un evento científico. Es una información que se viene presentando en los diferentes eventos de la especialidad. Y es una línea de trabajo que esperábamos algunos resultados. Realmente es positivo tener esta noticia ya de la presencia de un segundo caso. Que no, digamos, a veces no nos anticipamos con el término curación, sino hablamos de femisión a largo plazo. Todavía hay algunos factores que hay que conocer y todavía no es un tema que es de escala general. Es, digamos, limitado a estos pacientes que se han presentado. ¿Qué significa remisión, por ejemplo, que el paciente no tiene síntomas, no se registra en los estudios? ¿Qué implica esto? Bueno, nosotros llegamos a la remisión virológica a través de la medicación. Actualmente, con la medicación que estamos usando, podemos lograr que la persona no seplique el virus y pueda permanecer en un estado latente sin afectar la salud de la persona. O sea, por un lado, primero tenemos que constituir la salud, que en este caso el sistema inmune que ha sido modificado, alterado, y luego mantenerlo en el tiempo. Pero esto lo logramos con el uso de medicamentos. Claro. La novedad de este tratamiento, que fue propuesto, pero es por una situación muy especial, que fue el trasplante de células hematopoyéticas, pero se han dado en estos dos casos justamente en personas que tenían ya la infección VIH, que estaban tomando la medicación, que estaban en remisión por la medicación, pero con el uso del trasplante por su enfermedad hematológica que luego apareció en el transcurso del tiempo, necesitó el trasplante. Después del trasplante y después de un tiempo de tomo de medicamento, se suspendió los medicamentos. Y actualmente la remisión se logra sin tomar medicación. Esa es la novedad. La infección, lo que vos me decías, es que no existe evidencia de feplicación viral, lo que podría significar que el virus podría haber sido efadicado, pero todavía es. En este segundo caso, recién estamos en un año y medio, estamos en 18 meses. Todavía hay que seguir. El primer caso, que fue llamado el paciente de Barlin, lleva ya 11 años en femicción. ¿Y qué posibilidades hay de aplicar este tratamiento puntual a otros casos? ¿Es sencillo o es muy complicado? Es muy complicado, muy complejo y puede tener complicaciones. Justamente la mortalidad que puede ser un trasplante de células hematológicas es bastante alta. O sea, estos dos casos se dio por pacientes que requerían el trasplante, no por el VIH, sino que requerieron por la enfermedad otológica. En el primer caso fue una leucemia que el paciente tenía, una leucemia aguda, y en este último caso un infoma Hodgkin, que no dio resultados de otro tratamiento y que necesitó llegar al trasplante. Pero también no es cualquier célula madre para el trasplante. Tiene que ser de un donante que tenga una característica especial que solamente se está presentando en donantes en Europa. En menos del 1% de personas en Europa pueden tener esta célula que tiene una mutación que modifica el receptor que el virus necesita para entrar a la célula. Voy a una cuestión, perdón Gaby, quizás para explicar un poco, y usted corríjame si me equivoco, cuando hacen trasplantes de células madre para tratar problemas como los que decía usted recién, una leucemia, por ejemplo, los trasplantes requieren de determinadas características. El receptor y el donante tienen que tener una cierta compatibilidad. Muchas veces esa compatibilidad se da por cuestiones genéticas y hasta, no quiero usar la palabra raciales, pero sí de origen, ¿no? Es muy importante, lo que acabas de decir es muy importante. O sea, realmente esto es una terapia genética porque en definitiva lo que estamos haciendo es darle células de un donante que tiene una característica genética muy especial que es una mutación que se da en un receptor que se llama CSR5 que necesita el virus para entrar. Como esta mutación lo ha modificado, el virus femenente no es capaz de volver a infectar estas células que se emplazan, porque el trasplante es justamente eso, es femenplazar las células malignas que podrían estar en esa persona por estas células nuevas que van a generar. Y como el virus no puede volver a replicar, empieza a desaparecer. Doctor, cuando salen este tipo de noticias me imagino que la expectativa entre los pacientes debe... Es mucha, sí. A eso le iba a preguntar. No, es mucha. Para nosotros es muy positivo, es alentador y sobre todo, como decías, es una esperanza. Es una esperanza, es una línea de trabajo. Estos casos no son excepcionales. Se está trabajando ahí, en este caso, el paciente de Londres. Es una cooperación entre Gran Bretaña, entre Holanda y España, principalmente en Barcelona. Está el centro donde están haciendo muchas de estas líneas de trabajo. Inclusive en estos momentos hay cinco pacientes que están en la observación para seguir con esta línea. Este es el caso. Hubo muchas fallas. ¿En qué sentido? No es que excepcionalmente se da en estos casos. Este es el segundo caso que simplifica lo que fue el primero. El primero fue muy complejo. Pero en ambos sufrieron algunas complicaciones justamente post-trasplante. Lo que se trata es saber si este fechazo o injerto huésped que hubo al principio no haya sido también, sea un factor que ha desencadenado la enfadicación del virus. Pero vuelvo a decir, la femisión de lograr la femisión del virus, o sea que no tengamos el virus circulando sin medicación, es una esperanza para todas las personas que viven con VIH. ¿Y esa remisión también implica cero riesgo de transmisión? No. Del momento que el virus deja de circular, no solamente en células periféricas, también en todos los fluidos, como en el caso de secreción de genitales, semen, existe la posibilidad justamente de evitar la transmisión. Una de las estrategias justamente de la prevención es tratar a todas las personas que, primero que todas las personas conozcan su situación. Y en nuestro país, lamentablemente, no todas las personas que tienen infección por VIH conocen su situación. Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Segundo, que todas las personas que tengan la infección, que conozcan su diagnóstico, estén bajo tratamiento. Y en nuestro país solamente el 85% están alcanzando el tratamiento. Y lo otro que tenemos que lograr es que todas las personas que toman el tratamiento, la mayor parte de las personas, tengan femisión completa. Es decir, no detectable, que es lo que llamamos nosotros como no detectable. Entonces, ese tratamiento como prevención bloquearía la diseminación del virus y pararía la transmisión y la epidemia. ¿Cuántos pacientes, perdón, están diagnosticados en Tucumán? Bueno, nosotros tenemos referencia de la última información del programa nacional que fue en diciembre, que son estimaciones que hablan de 130.000 personas en nuestro país que están viviendo con VIH, de los cuales hay que tener presente que se producen 5.800 infecciones todos los años. Lo que sí es un poco alarmante es que el 30, 35% del diagnóstico que se hace como nueva infección se hace en una etapa tardía. Entonces, esto nos está informando de que la situación tenemos que anticiparnos antes que el virus afecte gravemente al sistema inmune, mucho antes. Y por eso es que tenemos que lograr que no solamente se haga el testeo voluntario, sino que también a través de los sistemas de salud y los servicios de salud esté la accesibilidad de hacerlo y que además todos los médicos podamos, ante ciertas situaciones, solicitarlo al testeo. ¿Es gratuito y se hace en todos los hospitales? Es gratuito, se hace en los hospitales, se hace también un laboratorio de referencia en nuestra provincia que está ubicado en el Hospital del Carmen, que es la unidad coordinadora de VIH. Y se hacen campañas para testeo. Nosotros, a través, justamente, me voy adelantando, vamos a hacer en mayo el Congreso Argentino de Infectología acá en la Ciudad de Tucumán. Soy vicepresidente de la Sociedad Argentina actualmente. Y justamente este tema y otros que le interesa la especialidad y sobre todo la comunidad van a ser tratados en ese evento. Tengo una consulta. Ese 30, 35% que llega tarde al diagnóstico, ¿no fue antes por ignorancia, por vergüenza, por cuestiones, por miedo, por cuestiones culturales? Logramos avanzar mucho en VIH, mucho, mucho con medicación, mucho con el diagnóstico. Lo que no logramos avanzar a veces en sacarle todavía ese enfoque de prejuicio, de discriminación. Y esto hace que muchas personas, no, por poco, por su propia voluntad, no se testean o no lo solicitan al médico. Y sobre todo porque, en definitiva, el testeo también debe ser consentido por el paciente. O sea, debe ser explicado por el médico cuáles son las implicancias y debe ser aceptado. Y sobre todo debemos trabajar mucho con la comunidad médica para que los médicos, ante cualquier situación de salud, ante una situación incluso de un chequeo médico. Sabemos que en nuestro país no es obligatorio hacer el testeo. Incluso desde el punto de vista laboral, tampoco es obligatorio. Justamente por lo que acabas de decir, por el tema de la discriminación y la estima. Si no lo superamos, como en otros lugares del mundo que han ido superando, han podido llegar inclusive a testear a casi, casi a la mayoría de la población. De riesgo, ¿no? Perdón, José. Sí, nunca está de más repetir cuáles son los cuidados que uno puede tener para concientizar, ¿no? Mira, el 98%, con eso te digo todo, de las nuevas infecciones, nuevas infecciones que se producen, se producen por filiaciones sexuales sin protección. Entonces, te das cuenta la importancia que tiene enfatizar trabajar mucho en educación sexual y principalmente no solamente en la libertad de elegir, de acceder a una actividad sexual consensuada, libre, sino también el uso del preservativo. O sea, al momento es una de las estrategias que no todas la podemos llegar a, digamos, a adoptar, pero queremos, debemos trabajar fuertemente con eso. Doctor, muchísimas gracias por haber muchos conceptos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Gabi, seguimos.